Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Gracias a la información brindada por colaboradores Día en el mes de marzo, se realizó la primera estimación de la superficie sembrada con trigo para la provincia de Córdoba para la campaña 2024-2025. Se esperarían alrededor de 809.000 hectáreas destinadas al cultivo. Este número es el más bajo de la superficie sembrada con trigo en las últimas 11 campañas. Si lo comparamos con la campaña anterior, significa una disminución del 17% y se encuentra a 236.000 hectáreas por debajo del promedio histórico provincial. Según lo reportado, los principales motivos que interfieren con la decisión de la siembra de trigo son el precio y la rentabilidad del trigo, el pronóstico climático y la humedad inicial del perfil. Si bien aún existen expectativas por las lluvias otoñales para tomar la decisión final de siembra, se pronostica la llegada de la niña. Según el IRI, que es el Instituto Internacional de Investigación para el Clima, para el trimestre de abril-mayo-junio habría un 85% de probabilidad de ocurrencia del fenómeno climático neutro, durante el cual, según el Servicio Meteorológico Nacional, se darían lluvias dentro de lo normal. Sin embargo, para el siguiente trimestre, mayo-junio-julio, comienza a surgir la posibilidad de ocurrencia de la niña, la cual iría aumentando con el transcurso del año. Cabe destacar que se trata de números provisorios y en las próximas semanas se harán nuevas estimaciones de superficie de cultivos invernales y se sabrá si la tendencia a la baja en el área sembrada de trigo se sostiene. Para más información, los invitamos a visitar la página de la BCCBA.